En esta oportunidad vamos a explicar un ejercicio donde nos dice, dada la ecuación cuadrática, cuántos conjuntos solución tiene, si tiene cero conjuntos solución, si solamente tiene un conjunto solución o tiene dos conjuntos solución. Para eso vamos a hacer uso de la discriminante. La discriminante que tenemos aquí en nuestra pantalla nos indica de que la ecuación cuadrática posee dos soluciones, siempre y cuando se cumpla que b al cuadrado menos 4ac sea mayor que cero. Veamos, identificamos cada uno de los términos, bueno, pues cuánto vale b, en este caso b vale 3 al cuadrado menos 4, a vale en este caso 4 y c vale 1, mayor que cero. Ahora bien, 3 por 3 es 9, menos por más da menos, menos por más da menos, 4 por 4 ya hay 6, y 6 por 1 es 16. Ahora, a 9 le quitamos 16, eso me va a dar menos cuánto, chico? 9 menos 16 le va a dar menos 7. Ahora, ¿será esto mayor? No, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué significa? Que no se cumple esta discriminante que decía de que solamente posee dos soluciones, por lo tanto no tiene dos soluciones. Ahora vamos a probarlo. Cuando sea igual. Solo cambiamos aquí, chicos. Lo demás es lo mismo. Y podemos decir entonces que menos 7 es igual a cero. No, ¿verdad? Entonces no se cumple. Por lo tanto, esta discriminante es porque solamente posee una solución y ya veo que no se cumple también con una solución. Veamos con esta, pues, si la discriminante este es menor que cero. Ahora solo le cambiamos aquí, chicos. Así de fácil, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿será menos 7 menor que cero? Sí, ¿verdad? Y esta discriminante, ¿a qué se refiere? ¿A que esa discriminante se refiere que la ecuación cuadrática no tiene solución en los números reales? O sea que la respuesta va a ser cero solución. Ahora, ya en un estudio más superior, pues, tú vas a trabajar con lo que son los números imaginarios. Y por lo tanto, podemos ver que esta ecuación cuadrática no tiene solución para los números reales, sino que para los números imaginarios. Pero eso lo vas a ver ya en bachillerato. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte, chicos.